Hola amigos de YouTube, bueno esta vez voy a hacer una especie de diorama a este personaje que lo pueden ver ahí Como pueden ver es un... ¿Cómo se llama? La sencilla Así que vamos a hacerle su basecita y una pose bien locotrona para que ahí lo luzca Este pato soviético Y ahora vamos a pasarle este color oscuro en toda la armadura Un azul oscuro Un escudo y todas esas cosas Solo la armadura Tiene mucha, son pocas las partes La rodillera La parte de las manos En el casco obviamente Y eso Bueno vamos ya dándole el color piel a la piel Mucho cuidado Sin pasarse De un lado Son pocas las partes que Hay que pintar Solo es un poco del brazo Y los deditos No hay mucho más Un poco sin pasarse al otro lado Y ya Y así mismo De una vez el color blanco De su ropa De sus ropitas de De caballero Y así Vamos a grabar esta cosa Y hablando de cosas Aquí está la base Está rara Pero ahorita vamos a darle Cintura Y al final a ver que tal nos queda esta Esta cosa rara Bueno amigos ya está listo esta figura Slash Como es Escultura Algo así En la que no podemos ver nada Pero ahí está Una sola pose En la cual el cisne Está usando su primera armadura Del manga Por aquí está Ahí lo pueden ver Es una armadura así Con pocas piezas Y está lanzando su polvo De su amante Pero en esta está haciendo otra técnica Que es el Colonis Merch Que es como la Una especie de tornado Que hace Ahí lo tenemos ya pintadito Y aquí está la basecita Así una normal así Con un efecto de poder De su rayo De aurora Que así lo llaman En el anime Viene siendo lo mismo Las mismas técnicas Pero Diferentes nombres Así que vamos a colocarle Esta cosa Aquí Y para que A ver que tal Queda Ahí está ya colocado En su base Como pueden ver Están una especie de rocas congeladas Lanzando su poderoso rayo de aurora Desde el suelo ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mis amigos? Este cisne yoga Versión manga De Con su primera armadura Que la obtuvo en los glaciares de De Siberia De Siberia Bueno ahora sí Me despido Muchas gracias por ver Amigos Quédense mucho Suscríbanse si les gustó Y si no les gustó Suscríbanse Pero Imputados Enojados Nos vemos en la próxima Amigos Quédense mucho Bye bye Adiós Música